Seguimos a la espera de ver si el oro, el metal precioso, consigue por fin despertar de una vez por todas. Y es que ya que marcará máximos históricos en agosto de 2020 en la zona de los 2.075 dólares, el goteo a la baja se podría decir que es continuo. Si bien es cierto que en los últimos 5 o 6 meses este ya se ha adentrado dentro de un movimiento lateral y no es capaz ni de perforar soportes ni tampoco de superar resistencias, pero tampoco es malo este movimiento de consolidación. Las zonas de control en cifras redondas son muy claras. Tenemos al entorno de los 1.676 dólares como soporte, que son los mínimos del pasado mes de marzo y de abril y básicamente coincide con los mínimos de una gran formación en martillo semanal que nos dibujó a mediados de agosto y por arriba tenemos los sucesivos máximos decrecientes desde los máximos históricos del año pasado. El último gran máximo decreciente coincide con los altos de exactamente agosto de este verano y de la zona justo de principios de septiembre. Estamos hablando de niveles de precios cercanos a los 1.833-1.834 dólares. Ahí donde está la principal zona de control por arriba. Lo único que tenemos justo el precio en zona de nadie, a medio camino entre el soporte antes mencionado y la zona de los 1.834 dólares por arriba. Hasta que el precio no rompa por un lado o por otro, perfore el soporte o bata la zona de resistencia, no tendremos ninguna pista acerca de que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia.